Ignacio Colombo está con nosotros, coleccionista de gráfico, entre otras situaciones de su vida, obviamente. Me lo imaginaba más adulto. No, porque no seas adulto, pero más mayor. No sé si es algo bueno o algo malo. Yo me lo imaginaba de 50 y pico. Para tener una colección de esa magnitud, la verdad que sí. Recién estuvo mostrando algunas cosas. ¿Edan, Ignacio? 33. 33, gracias por venir. No, no. Tenés todo. Sí. ¿Cuántos te faltan? Iden quedará alrededor de 90. 90 de toda la historia del gráfico. Todos, todos. ¿Vos sabés cuánto vale lo que tenés? No, no tengo ni idea. Tampoco te importa. Y la verdad que no, como no tengo planeado venderlo. Claro. Por lo menos ahora. ¿Y cómo empezó esta devoción por el gráfico? Mirá, nosotros mientras estábamos hablando, vamos viendo. Esa es tu biblioteca. Esa es tu colección. Ahí estuvimos el viernes. Escúchame. Qué barba. No sé si Atlántida tiene todo esto. Sí, la voy a tener. ¿Sí, decir? El escudito lo dejé. El escudito está muy bien. El escudito está bien. Claro, porque además es fanático de mí. No, es un buen día. No, ¿para qué? Ella me hace hablar igual. Además es fanático de Ríos. No me tiren de la lengua porque viste que hablo tanto de lo de Tinelli como de Ríos como de lo que quieras. Venimos complicados. Che, impecable. Además, como lo tenés guardado. Qué bueno. ¿Cuándo empezaste? A ver, ¿tu hermano es un poco más grande que vos? Sí. Sí, pero él no, no, no. O sea, no es que compraba ejemplares viejos. Compraba, viste, lunes a lunes. Él llegaba de la semana, digamos. Yo ahí me iba enganchando y después lo empecé a comprar yo. Y vos eras asiduo consumidor del gráfico. Claro, iba todas las lunes a la noche, martes a la mañana. Y lo guardabas. Y después empezaste a buscar. Exacto. Lo que pasa es que, claro, hay que contarle, el gráfico era para el futbolero. Sí. Era la Biblia. Exacto. Ahora cambió. Ahora cambió porque... Era mensual. Sí, a ver, a mí el punto de inflexión del gráfico termina siendo el día a día de Olé. Primero como diario deportivo, porque no había antes, solamente estaban los diarios. Y también el día a día de tanto televisión, tanta radio y demás. Antes el gráfico te resumía todo y te daba muchas novedades, por más que fuera semanal. El gráfico cuando empezó, año... 19. ¿Era solamente de deportes o era en general? Claro. Era raro. Eran fotos y epígrafes. Claro, exacto. La primera edición es imágenes. Eran enormes. Mirá. Eso es de Hipólito y Rigoyen. Ahí es la Casa Rosada. Claro. No era solo deporte. Ahí era... De hecho, hay pocas tapas de deportes. Hay una de fútbol, la 5, que está filmada también. Sí. Pero después había fotos de presidentes, espectáculos, de todo. Solo foto y epígrafe, por eso el gráfico. Sí, las primeras etapas. Por eso el título. Exacto. Bien. Después empezó con el tiempo, además era semanal. ¿Ya en ese momento era semanal? Sí, sí, sí. Siempre fue semanal. Bueno, al principio salió una etapa que no salía toda la semana, unos meses, que no sé bien cómo es. Pero no es semana, semana. No, es la primera de fútbol. Claro, hasta que se fue. Esa es la primera. Era la segunda revista de Editorial Atlántida, ¿no? Porque no existía todavía ni Villique, ni Palatín, ni gente que llegaron mucho después. Sí, una revista también que se llamaba justamente como la Editorial y después vino el gráfico. El gráfico que se fue haciendo exclusivamente de deportes. Claro. Pero se le daba mucha importancia a todos los deportes, es más, más que al fútbol. Más que al fútbol. ¿En qué momento más o menos se da entonces el cambio a...? Y esa es la que, si no me equivoco, que hay un número que dice, que lo buscó y lo encontró, que dice, a partir del próximo número nos vamos a dedicar, como así. Y creo que es el 25, por ahí. Ajá, ahí arranca. Y vos cuando ibas, por ejemplo, ¿ibas buscando por números que te faltaban o iba buscando...? No, iba buscando por años. ¿Iba buscando? Sí, completo. Yo compraba como años completos. Por ejemplo, qué lugar. Y, viste, cuando te vas entusiasmando, dije, bueno, ahora llego hasta el Mundial 86. Después llegué al Mundial 86 y dije, bueno, agarro, no sé, Maradona en Boca. Cuando dije eso, bueno, agarro el Mundial 78. Cuando dije eso, agarro River en el 75. Te vas entusiasmando... Eso lo empezaste a hacer, ¿a qué edad? Y a tipo 17, 18 años o un barrio. Ahí empecé. Y también era una inversión. Claro, obviamente, porque... Sí, había que encuadarmarlo. ¿Dónde conseguías? Y compré mucho en el Parque Río Davia. Mirá, en el Parque Río Davia los tenías. ¿Y te los vendían carísimos? Y una persona que, de hecho, estaba acá cerca en Saavedra, cerca del edificio de la Philips, cuando venía, iba a su casa, porque imagínate que el parque nos llevaba todo, él tenía en su casa un lugar guardado. Y él las tenía y las empezó a vender. Y, viste, cuando le empecé a comprar mucho, no, él se dedicaba a eso. Él vendía revistas, libros, bueno, en el Parque Río Davia, viste, está lleno de esas cosas. Sí, sí, claro. Ahora estoy yendo menos. Y, bueno, empecé a comprar años a años y después he comprado cosas por, aparte, no sé, por Mercado Libre, viste, vas comprando por distintos lados. Ahora, números así, cantidades grandes, no compro hace mucho porque me quedan poquitos números. Claro, y vos tenías, por ejemplo, me da la sensación, en algún momento decías, bueno, tengo para tantos libros, para tantas revistas, iba separando la plata, esto para esto, esto para esto, porque... Sí, todo lo que gastaba ahí era en eso. Y ya sé, lo que sale caro es encuadernar. Y la verdad que la tengo hecha, en distintas partes la tengo, pero prefiero no verla muchísimo. Porque debe ser una fortuna. Y sí, me salía más o menos lo mismo comprar gráfico que encuadernar, en ese momento. Ahora, con los números que me faltan, que son muy antiguos, no, es complicado. Y los números que te faltan son, mirá yo, lo único que yo soy es lo que le faltan. Y son de los primeros años. Pero ahora vamos a contar por qué. Por casualidad yo tengo, ¿sabes qué? Te voy a contar por qué. Tenía que aguardar por eso. Resulta que todo tiene una historia oculta en este programa, todo tiene que ver con todo. Cuando empezamos a hablar del coleccionista de gráficos, uy, qué bueno, dijo, yo dije, uy, qué bueno, a mí me interesa como futbolero y demás, pero resulta que a ella le interesaba por otra cosa. Ella tiene números, ¿de qué años tenés vos? Del, no los tengo yo, no son míos. Bueno, no importa. Del 41, del 43. Lamento informarte que ya eso lo tengo todo. ¿Lo tenés? Del 47 tenés. Mirá, traje el 48, Londres 48. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta que te lo busco? Y los primeros dos, tres años, algunos números sueldos. Algunos de los dos primeros. Sí, claro. ¿Los primeros dos, tres años? ¿Del 19? Del 19 al 24 hay números colgados. Ah, cantado, bingo. No, no sé, me voy a fijar. Si tenés publicanos. Publicanos. Escúchame, ¿qué es lo más? Cuando llegan a tu casa, lo tenés en tu casa toda la colección. Sí, sí. El que no te conoce, te conoce del trabajo. Sí, sí, sí. Si vamos a la coma, está bien. El loco este. Vamos a comer, vení a comer a casa. Sí, dale, vení a comer. Y llega la parte que lo llevas a la biblioteca donde lo tenés aparte. Y piensan, a veces piensan que son tomos como de, como yo me recibí abogado, no sé tanto. Piensan que son tomos, no sé, el derecho, la ley. Y le digo, no, no, no. Cuando ven que se graban. Sí, por más que no entiendan del tema, les llama la atención, obviamente. Y si hay uno que entiende, el tema es que, ¿vos estás casado? Estoy viviendo en pareja ya hace dos años. ¿Y qué te dice tu mujer? Porque dice, sacame todo esto de acá en algún momento. Bueno, ahora ya tiene un orden, es una exhibición hermosa. Está bien, yo te voy a contar después. Vos lo llevás a Charlie ahí y se acabó la charla. Sí, obvio. Se mete en esa, dice, no, te da bola ahora, te da bola en la charla. Y se queda ahí adentro porque es Disney. Esos son los muñequitos de el mundial 78, parece. Y hay de todo. Ayer no compro hace mucho, los compraba antes unos muñequitos que ya los pedía. Yo soy un coleccionista, básicamente. Sí, sí, sí. Pero escuchame, siempre tuviste el lugar, porque ahora tenés un lugar divino para ponerlo. Y no, justamente cuando vivía con mi novia en el anterior departamento que tenía el lugar, lo tenía lo de mis viejos. Y cuando te mudaste, dijiste, tengo que tener un lugar para mi colección. Se encargaron de hacer la mudanza rápido, de sacarse de encima todo esto. Sacate todo esto. Y escúchame, ¿y hubo una charla para decir, yo voy a poner la biblioteca con el gráfico? Sí, pero ya estaba, era una charla tácita, que ya estaba, se daba por el... Esto viene conmigo. Un ambiente, un ambiente era para... Era necesario. El gráfico, mirá esta raqueta que vamos a mostrar, del año 1936, esta publicidad. Mirá, hoja derecha, acá. ¿Esta la usará del potro? No creo. De madera. Nacho, cuando... ¿Te acordás de algún número que hubiera estado detrás? Y dijiste, me falta este de este año y lo voy a buscar. Y sin duda, cuando conseguí del 1, el número 1... ¿Sí? Sí, sí. Y por ejemplo... O sea, pensé que no lo iba a conseguir. ¿Lo conseguiste en el señor que lo conseguís siempre? No, 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 eso lo compré, era 3, 4 años. 3, 4 años. ¿Y cómo fue la búsqueda? Y de casualidad, una persona publicó que el padre había fallecido. Y bueno, generalmente las ventas son por algún familiar que fallece o no les interesa el tema, necesitan la plata. Y bueno, yo tengo... Hay un blog en gráfico que había dejado mi mail, me mandó un mail, bueno, y terminé arreglando y le compré del 1 al 15 en Cuadernado. Y el número 1, por ejemplo, charla con el señor que lo tenía. ¿Sabía que vos eras coleccionista? Sí, sí, yo le dije, yo le dije, le dije, le dije, me interesa todo y le gustó también. Ella no era muy futbolera y bueno. La conversación, no, no, no para ver los precios, sino simplemente por cómo es. Es, te dice, y es el número 1, ¿vale? 1.000. Pero si no, mirá, 300. Obviamente, sí. Hay una negociación. Obvio, sí. Y yo, imagínate, que si para comprar esto no negociaba, yo por eso compro en grandes cantidades. Porque si compras de número sueltito, te sale mucho más caro. ¿El más caro cuál fue? ¿El que más te costó conseguir? ¿El 1? Y ese fue por el que más pagaste. Y yo ya lo había tenido en las manos todo en el país de la M, me habían pedido fortuna, si no estaba en buen estado. Ay, mirá vos. Por suerte, no tenía paciencia. ¿Qué fortuna pedir para un ejemplar así? El número 1, si te... Viste, esto no es un auto, que esto, como decíamos recién, tenés que comprar la novia para esto, no es muy fácil vender un auto. ¿Cuánto vale el 1? Más o menos. Pero el 1, yo qué sé, te pueden pedir tranquilamente 5.000 pesos. Viene un señor hoy y te dice, te doy 7.000 pesos. No, no creo. 10.000. No, no lo consigo, no, porque no me interesa. Te doy 100.000 pesos por el número 1. Ah, falta inversionista, falta inversionista. Como Nueva Reina. Ignacio, ¿sabés cuál fue la tapa más vendida del gráfico? Y calculo que el mundo del 86, el final. O el 78 o el 86, pero calculo por un tema... Sí, 600.000, casi 700.000. ¿Y el que más tapas tuvo, este señor? Sí, sí. Diego, sí. Después creo que está Alonso, tuvo... Maradona, Pasarela y Alonso, sí. Ah, bueno, sí, el fútbol. Después el gráfico sacaba muchas tapas que no eran de fútbol antes. Monzón. Claro. Sí, los tres primeros son Maradona, Pasarela y Alonso en cantidad de tapas. Esperá, vamos a decir algo. Uy, casi tiró la copa. Castillo también puso su firma en el gráfico. Sí, yo le estaba contando recién. Lo que pasa es que ahora nadie me va a decir, ¿por qué no me contaste y la buscábamos? Perdón, no, de verdad no me di... Yo no voy a acabar traído. Yo soy muy distraído. Las últimas, hice el anteaño creo que fue, una tapa con Mascherano, una entrevista a Mascherano y una tapa con Tevez, una entrevista a Tevez. Tevez era la del jugador del pueblo y Mascherano creo que era el jefe, le habían puesto así. Bueno, ya cuando era mensual, porque el gráfico se transforma a mensual. Y debe haber sido 2004, 2006. Desde 2005, 2005 creo que se transformó a mensual. Bueno, y le decía yo que se venía... ¿Hasta ahí fue semanal? Sí. Ah, mirá, yo pensé que había venido después de la crisis. No. Semanal fue creo que 2002, 2003, no me acuerdo exacto, pero por ahí. Cambió a mensual y lo que yo le decía es que primero hay, se venden muchas más revistas. Primero en Sudamérica, en Argentina. Mirá. Y además se venden mucho más por suscripción que en los kioscos. Claro. O sea, ya es alguien que lo consuma. Ya no es lo que era antes, en mi opinión, pero bueno, ya. No. Cambió, es otro target. Te digo la verdad, la revista hoy la ves y es impecable, tiene una cuadernación buenísima, tiene buenas notas y todo. Lo que pasa es que el día a día te supera y una revista mensual va para otro lado. Tenés que ser un coleccionista, te tiene que gustar el gráfico, buscar y hoy te supera la realidad. No, y además que antes no tenías lo que decían ustedes, la diversidad de oferta que tenés hoy con OLE, con Internet, con las páginas. Tenés que buscar algo muy raro, tenés que, por ejemplo, ahora seguramente la próxima será un resumen olímpico y tiene un resumen impecable. Los periodistas que trabajan en el gráfico son de mucha trayectoria por lo general, casi todos de mucha trayectoria. Tiene mucho material de archivo, este material de archivo que tienen que es para hacer juegos periodísticos, para hacer lo que quieran y bueno, ese es el de los juegos. Claro, mirá, justo lo estábamos pasando ahí. Lo estábamos pensando ahora. Pero eso es del 28, eso es justo Londres, lo traje porque es Londres 48. Es una cosa, te digo, es terrible. Las imágenes, yo voy a elegir una que vi mostrado recién. En el que hay lindas láminas es en el otro. Es lindo ver las notas de ese momento, las fotos de ese momento y la publicidad. Las publicidades. Ah, hay mucha gente lo que las compra por publicidad. Eso es fantástico. Porque además eran dibujos, la publicidad estaba dibujada. No, sí, hay fotos, hay tapas pintadas. Esta total, es Fernet Branca, pero no importa. Esta, mirá, Juan, este lado, Juan. El pantalón de Monzón tenía Fernet Branca. Fernet Branca, mirá. 20 de agosto de 1948. Mirá, la tapa de Monzón. Mirá, fijate que en el pantalón no di cuenta de Fernet Branca. Tenía la publicidad de Fernet. No, la verdad que es una... Casi toda la publicidad era dibujada. Sí, y hay muchas fotos pintadas. Fotos pintadas. Las láminas son todas pintadas. ¿Tenés hoy a la tarde, una tarde X, te pones a verlo o... No, no, la realidad es que mucho tiempo en la semana, olvídate, ¿no? No, no, bueno, está bien, sábado o domingo. No, estás... Tratá de ni mirarlo en realidad. Y antes más, viste. Ahora no les dedico tanto tiempo en la realidad. En el tiempo grande se les dedica en su... A mirar tu colección, ¿eh? Sí, sí, sí. Y alguna nota, sí, quizás sí, pero si se hicieron, no es algo... No, no, tanto como antes. No, no, no es algo así. Y los números que te faltan, ¿los estás buscando o ahora si te los llevas por delante, te los llevas por delante? O sea, los busco muy tranquilos, ¿no? Sí. Como conozco a varias personas que ya saben lo que me faltan, si aparece algo que se dedican a eso, si aparece algo, no me pedan un llamado, mandan un... Yo la tengo, sí. Qué lindo momento, ¿no, Castillo? Yo la tengo. Qué lindo año. Pasó de todo, sí. Sí. Qué lindo momento. ¿Está muy vieja, ya? Estamos lejos, sí. Quedó lejos. Ah. ¿Qué es, hinchada? No, veía porque tenía que... Sí. ¿Eh? Me costaba... No, no soy... Yo no soy de hinchada de boca, ¿eh? Ah, no, no, no. No, 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 por eso como no tenemos... Y yo le dije, cuando hablamos de una tapa, le dije, ¿cuál no tiene que faltar? Me dijo nuestra productora ejecutiva, Noelia, le dije, la tapa negra tiene que estar sí o sí. Fue toda una apuesta hacer esta tapa. Y yo recuerdo el día posterior, cuando salió la tapa de gráfico, fue como, wow, mirá lo que hicieron. Impactó, impactó. Porque después vino, después vino Página 12, Olé, en esa onda de... Pero el gráfico era muy fuerte hacer esto. Y... Y bueno, y hubo toda una historia de por qué la habían elegido y que habían debatido mucho y demás. Fue como la más fuerte esta de la etapa negra. Los vestuarios. Después del 5-0 Colombia. Los vestuarios, mirá. 8 de agosto de 1936, los Juegos Olímpicos. Mirá acá, subían a... No, era muy... viajaban en barco, además. Mirá ellas y mirá ellos, por favor. Ah, es impresionante. Y si contaban hace poco que cuando viajó una nadadora argentina, Janet Campbell, a los Juegos Olímpicos fueron en barco y tardaban, no sé, 20 días, un mes. Sí, sí, claro. Y ella practicó la piletita que había de natación, que no era... La tenía el entrenador con un elástico, no sé, y creo que daba dos brazadas, volvía. Mirá vos. Ni siquiera era como la Pelopincho, digamos, la conocía Pelopincho. Ni siquiera ese tipo de... Ese estilo, digamos. Sí, pero peor, porque si la tenías que tener... No, era mini, era mini, era mini. Contaban el otro día la anécdota, no me acuerdo en qué programa. Estaba pagando de Geniol. No, no, además te quedás mirando y... Ah, sí, no, no, es interminable. Yo por eso te decía que seguro cuando va alguno a tu casa que no sabe, se queda ahí y no te da más bulla. Y ya mis amigos me conocen y se matan ya de eso, están acostumbrados desde hace rato. Y mi familia también, así que... Si viene alguien que no me conoce, siga ahí, ya se sorprende. Bueno, buenísimo, la verdad. Impresionante. Impresionante. Seguimos mirando, ¿eh? Es más, no vamos para tu casa. Bueno, vamos a tratar de conseguirte los que te faltan. Bueno, no, no. Ahora van a tener una charla. Ahora en el corte, yo les voy a adelantar lo que va a pasar. Va a anotar todo lo que le falta porque Nuria tiene mucha colección. Aprovechando... ¿Tu suegro? No, el que... Quien tenía muchos de gráficos y mi suegro. Bueno, entonces... Mi suegro, ha quedado más de sus hijos. Aprovechando la colección que... No, yo hablo de pico, imagínate que creo que es invendible. Ah, yo pensé que... Creo que es invendible, pero cuando vi que faltaba yo dije... Bueno, esos años no... No, están encuadernados así, pero son invendibles, sí. Después les cuento la charla del NOF que han tenido Ignacio Colombo. Aunque, bueno, podemos ver, ¿no? Bueno, Ignacio, mil gracias por haber venido. Gracias, gracias. Te felicitamos. Felicitaciones. Y que siga siempre tan bien cuidado. Esperemos que siga. ¿La nubia comparte la pasión? No, no, me acompaña a la cancha. Me acompaña a la cancha. Te acompaña a la cancha, pero mira, de vez en cuando te la encontrás mirando. Ayer no fui porque estaba con mi sobrino, se hizo tarde. Hiciste bien, no te perdiste nada. No te perdiste nada. No voy a hablar de fútbol porque me pongo mal, así que no hablemos, no hablemos. Bueno, nosotros, gracias Ignacio. Gracias a ustedes. Nos vemos. Está por ahí Silvana Alonso. Sí, señor. Susana Reynoso. Pablo Mendeleevich. Pablo Mendeleevich. Y mucho más. Con nosotros. En este Banda 3.0. Se ha venido. Estoy desesperado.